y abrimos en este programa de retroargento radio nos vamos a meter el vídeo club que lindo lugar el vídeo club por dios más el vídeo club de él no porque te metes y ya es como una calidez como que te quieres quedar ahí a vivir en el vídeo club como sus empleados que se quedan a tiempo que tiene un horario muy extendido porque vamos a hablar de el vídeo club de ricky ricardo de luca nos abre las puertas de su lugar de su reino de bhs es comandación ricardo de luca buenas tardes muy contento ahora que lo veo a usted no pero la verdad también muy contento de venir acá la verdad tenía ganas tengo siempre tengo los fines de semana ganas de ver películas encima que tengo mi vídeo casetera está impecable con la tele pero el cabezal sí 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 si nosotros vendemos limpia cabezales a ver y bueno me llevo ahora me llevo uno cuánto está 500 dólares a la mía pero encima yo te debo la otra de la cuota voy por la cuota 10 de un dólar me está pagando si toma ahí te lo dejo verde fíjate bien que es verde cabeza grande porque después me decís cabeza chica te lo cobro más barato no 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 usted debía 200 dólares ahora está debiendo 197 3 dólares claro 197 dólares por lo que había sido la multa de la academia de policía y muy bien bueno menos mal que se acuerda porque si no es un tema que la gente lleva lleva y después es un problema lo que me hace ruido es que todo en dólares acá no habrá ningún negocio escondido no 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 acá el video club nada más si si no confundirse con el kiosco de ricardo el kiosco de ricardo es otro está en lomas no me quieran meter a mí no está bien usted es ricky y el otro es ricardo hay mucha gente hay mucha gente que tiene muchos kioscos el doctor harry estaría bueno hablando porque tiene varios el doctor harry si te metes en ese mundo y no salís más que pasa un programa entero de videojuegos y vamos vamos a estar en una expo de videojuegos con harry me refería a los negocios de harry sabías eso no como vamos a estar en la retro estar con el doc harry seríamos un macaya y aragos con un alejandro fabri y walter nelson y negro bulos y que él como guarda que vas a nombrar claro sí no sé quién es niembro no me lo dé a mí pero bueno por las canas y por el bigotito y el bigotito la gente cuando hablamos del doctor harry harry fichines se meten en youtube y le van a ver la caripera harry porque tiene sus columnas ahí como las del señor cinéfilo señor ricardo de luca el vídeo club tiene sus columnas hasta ahora subimos la de tiburón y la de rambo vamos a seguir subiendo individualmente la gente lo puede escuchar individualmente en el canal de youtube ni se dio por enterado por lo que voy a ricardo de luca y el videoclub y voy a youtube y lo escucho claro y lo tenés ahí solamente tu columna así que puedes escuchar la columna del videoclub con la columna de harry fichines y vamos a arrancar con los demás porque se van a poner muy celosos los otros columnistas los y las columnistas de reto argento radio y hoy a ver qué nos va a recomendar bueno hoy vamos a hablar de la dupla más querida del cine así que la tiro así la más hermosa la no sé no sé cómo llamarlo mirá la conocen todos sí ahora te voy a decir los nombres originales uy me encanta si la gente sabe quién estamos hablando me encanta cuando vamos a lo original de esas cosas exacto vamos a hablar de los nombres originales una dupla famosa digamos de finales de los 60 70 y 80 si son yo voy a decir yo creo que hasta ahí después ya este mucha vigencia a ver 60 70 80 una vigencia importantísima 30 años estamos hablando tremendo igual igualmente hoy en día ves una película de ellos si no podés son hipnóticas bueno uno de la dupla se llama carlo peter soli nápoles bien napolitano el sí señor napolitano y el otro se llama su amigo mario chirotti nacido en venecia bien ahí cuando lo ves son dos tanos ahí vos decidos tanos que puede ser el tano hurla que no se escucha siempre el tano hurla oso tranquilamente que no se escucha siempre pero no 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 el tano papa también el tano papa es verdad bueno cada carlo peter soli es más conocido como bad spencer sí sí señor y mario chirotti es terence mill para que para que quede claro para defender es el pollo a veces me los confundo es el gordo grandote el grandote y tenemos a terence hill que ya es el otro más facherito más flaquito no exactamente una dupla increíble el que no se ríe con no 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 spencer y terence hills es porque no 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 conoce la risa no no pero a carcajadas te tenés que reír si no disculpame pero que que estás viendo no y me encanta a ver a ver esta historia yo se la pedí al señor ricardo está buena para contar porque mucha gente piensa que vienen del cine estadounidense y nada que ver más en las películas son ahí pero nada que ver están muy relacionados con el cine de hollywood pero en realidad son dos italianos que hicieron en total entre los dos y 17 películas después hicieron películas por separado pero juntos 17 películas entre 1927 y 1994 aparte dirigidas por directores italianos y filmadas muchas de italia y hispania o sea bien no sin embargo uno es verdad los relaciona pero bueno vamos a llegar a esto porque hay películas una de las últimas donde fueron a firmar a mañana no bien si al principio donde ellos se van a ser conocidos es acá acá es en europa es sólo el gordo y el flaco de europa serían exactamente una cosa así bueno para spencer actor guionista productor cantante y compositor un grosso no sólo eso gran atleta jugador de water polo y campeón de natación participó en los juegos olímpicos para italia un gran atleta lo tenemos porque cada uno ahora ve la imagen dice el gordo si uno ve fotos de joven y pues estaba muy bien formado todo tipo preparado después después lo ves en la película a veces el gordo casta rabia típico pero era un atleta nada que ver con el cine se va a ir metiendo a poquito y por el otro lado tenemos a ternil que si tiene una larga carrera en cine empieza a trabajar muy chiquito a los 12 años y tiene una participación en una película una gran película de lucino visconti de 1963 que se llama el gato pardo o sea ya lo van a llamar para interpretar este personaje ya era conocido estamos en 1963 pero quiero decir que él arranca en los 50 en la década de 50 se arranca a trabajar en cine al día de hoy con 83 años sigue trabajando cumplió años hace poco 80 y los 83 83 no sabía la fecha creo hace poquito de marzo por eso de marzo no está está impecable la verdad está haciendo una serie en italia desde hace 20 años que está con esto la serie de cura es un cura que se dedica a descubrir casos a crímenes y termina termina agarrando al delincuente y bueno lo termina llevando de vuelta a la iglesia viste como que lo recupera de alguna manera donatello la serie se llama un segundito no importa yo mientras busca la serie yo le cuento a ver juntos son dinamita me siguen llamando trinidad dos contra el crimen banana jones dos por dos super policías es muy famosa esa esa es la que hacen en miami claro esa es la que filman en miami la película que los digamos los catapulta es me llaman trinidad en realidad me llamaba antiguidad el nombre original después va a venir en la segunda parte que lo siguen llamando trinidad claro en el era una época donde los títulos se respetaban porque mirá en italiano era lo que llamaban o trinidad si le pusieron lo llamaban trinidad bien bien después le van a poner continuaban a llamarlo trinidad y se va a llamar la película se seguían llamando trinidad con el tono bien de tanos a ver recordemos al señor de carlos de luca hijo de tanos no su padre no hijo no si hijo que es hijo si no si bueno la gente entendió los dos padres de ricardo son tanos ahí está listo eso era el tema la primera película que van a hacer juntos va a ser en 1967 casi lo sé con el tono y en 1900 casi lo sé con el tono ¿sabes por qué? porque viene el nombre de la película y ya me estaba preparando ah por eso bien en 1967 tío perdona tío no se llama la película y como le pudieron tú perdonas yo no respetando me gusta porque respetaban los títulos porque no vinieron los españoles se meten los españoles ¿sabes qué? te hacen un desastre claro te hacen un desastre claro te hacen un jugador como le ponían ¿no? claro a ver te perdona Josécito le ponen bueno bueno dije por José Colici si seguimos con el tono está el éxito de esta película que van a ser dos más la siguiente es el 4 del Ave María que son los 4 del Ave María la colina del Istápili que es la colina de las botas bien acá estamos en 1969 y ahora llega en 1970 esta película que decíamos recién lo llamaban Chirida que es la película que va a romper todo acá se van a ser conocidos en España después en Estados Unidos por todas partes del mundo pero a ver esta película se puede catalogar como una Spaghetti Western bueno acá es importante lo que decís ¿por qué? porque estábamos en una época donde el Spaghetti Western estaba lo más alto no teníamos a Sergio Leone espere vuelva para atrás explíquenle a la gente porque a mí siempre me encanta explicar de cero qué es el Spaghetti Western en breve bueno el Western viene de Estados Unidos ¿no? lógico es el vaquero solitario ahí que lucha contra los indios ¿qué pasa? va a aparecer un italiano ¿no? John Wayne, John Ford dirigiendo va a aparecer el italiano Sergio Leone para hacer exactamente lo mismo o algo muy parecido pero ¿qué pasa? el tipo se va a ir a filmar a España y va a ser un director italiano bien entonces de ahí van a decir bueno no va a ser Western esto esto es Spaghetti Western porque lo hace un director italiano perfecto sin embargo el protagonista va a ser Green Eastwood claro o sea el protagonista va a ser de allá y bueno y en los 60 tenemos por un puñado de dólares el bueno, el malo y el feo en 1966 entonces ¿qué digo con esto? que aparece Terrence Kill y Spencer en un momento donde el Western estaba en su mejor momento pero para hacer algo, si bien toman el Western van a hacer humor ellos ¿no? van a hacer algo no tan violento y vos decís bueno, es un Western, si es un Western, pero que te vas a reír también ¿quién no se ríe? a ver, ¿quién no se ríe de la parquedad de Bud Spencer ¿no? no, no que se quede así como mirando, no hace ningún signo y después saca un cachetazo de la nada no, es que todo se arreglaba a las piñas acá no había, acá había no, 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 no se discutía nada si estamos en desacuerdo vamos a las piñas, punto bien y tenés claro, aparte tenés a dos personajes que le encontraron la vuelta porque tenés a Terrence Kill por un lado un tipo más activo que puede ser de una manera, más jovial y de lo tanto tenés a Spencer un bruto, cascarrabia tenías los dos contras y es o sea, es una fórmula que termina siendo hasta el día de hoy yo creo que lo han querido copiar mil veces incluso hay películas hasta los personajes se parecen físicamente bueno, nadie ha conseguido lo que consiguieron ellos dos hay una escena en esta película lo llamaban en realidad cuando arranca los primeros 10-15 minutos son maravillosos que llega Terrence Kill a una cantina y le pide para comer le van a servir y cuando me perdí agarra la olla le dice no, dejame la olla y acá acá eso se manda agarra la olla y empieza a comer de la olla y hay dos bandidos ahí que lo están mirando y le preguntan ¿quién son dos? le dice yo soy el brazo izquierdo del diablo termina de comer y se va cuando se va los dos bandidos le quieren tirar la cantina le quieren disparar y antes de que le dispare él sin mirar saca el arma y de espalda los mata a los dos es maravilloso pero no solo eso sigue va con su caballo y llega hasta encontrarse con Bob Spencer que es su hermano en esta película que hace mucho que no lo ve y después él está discutiendo con tres bandidos y él se queda parado de un costado mirándolo y los ve discutir y no se mete y después se saca el arma cuando se hace cansa y los mata a los tres no le da tiempo a nada no le da tiempo a sacar el arma los mata a los tres y le dice a Tenechil bueno gracias por ayudarme y dice para mí te voy a hacer la entrena unos genios bueno hablando de esa película no solamente de esa película hay otra película que están como en Italia entran como una cantina y están en la barra no sé si la viste está en Youtube mírenla están como comiendo se ponen a comer un pancho creo o a tomar una cerveza y entran unos mafiosos empiezan a romper toda la cantina y la empiezan a romper mientras están ellos dos tomando tranquilo y la rompen toda y no hacen nada no se mueven no hacen nada se quedan tomando y la rompen toda le pasa a la gente por el costado y se van y ellos pajan y se van caminando de toda la cantina dicha pelota bueno unas cosas así pero muy interesante vos pensas hay que ver si no es esa juntos son miramita no es esa puede ser puede ser hay otras escenas también cuando son policías que rompen la puerta del auto cuando bueno esas las que son claro dos super policías exactamente pero era mucho Canal 11 las películas de Bud Spencer y de Terrence Hill pero mucha gente a ver lo vuelvo a repetir hay páginas que son páginas homenaje en alemán en Bud Spencer eso es lo que te iba a decir el éxito más grande lo tuvieron en Alemania exacto en Alemania llegaron a a ti récord creo que hasta el día de hoy está dentro de las esta película de que hablábamos me llamaban Trinidad está dentro de las 10 películas más cancilleras de la historia bien muy curiosa sí sí es increíble yo lo sigo en Instagram y vos los escuchás hablando en alemán claro y yo un momento es que a ver ahí empezó el para qué son eran alemanes eran italianos eran estadounidenses porque toda la gente lo tenía como que eran estadounidenses a ver vos me preguntás Ricky por qué si grabaron una sola película en Estados Unidos yo te pregunto no sé pero no no lo que pasaba era que en esa época en los 60 se doblaba todo o sea la película se hacía en Italia y se estrenaba en Estados Unidos se doblaba en inglés o sea no llegaba la película con el idioma original es muy difícil encontrar una película con el idioma original claro incluso hasta hasta las películas en italiano se doblaban para Italia porque decían no sé por ejemplo decían que Edwin Spencer era napolitano tenía un acento napolitano que no les caía bien y la voz de él la terminaba siendo otro italiano ah no sabía eso claro era una época donde incluso las películas llegaban distintos cortes un corte llegaba a Argentina otro llegaba capaz que veías una versión que se estrenó en Estados Unidos y tenía no sé 15 minutos más de película o sea se adaptaba claro se adaptaba estoy seguro que lo que estrenaba Telefe no sería el corte original tampoco tendría sus modificaciones viste bueno siempre doblada nunca es muy raro una película italiana pero no solo esta de películas de terror de Darío Argento y con actores americanos hablando en italiano o actores italianos hablando en inglés se doblaba el país que iba bien pensaba mucho en esa época entonces hoy me voy a llevar una de si hoy es para ver Terrence Bud Spencer y Terrence Hills y vas a pasar un fin de semana espectacular y me voy con si le llaman Trinidad me parece me llevo eso y yo te diría que te lleves esa y lo siguen llamando Trinidad así te ves el programa completo si si me voy con esa pero me voy a reír mucho donde la gente lo puede seguir señor Ricardo de Nunca bueno arroba cine y un bajo filo con W ahí van al Instagram y ahí tienen novedades escribo sobre algunos estrenos recomendaciones y hasta vamos a estar en el Bafisi así que arranca el 19 de abril bien vamos a estar ahí recomendando también películas para que vayan a ver el Bafisi uno de los festivales más importantes de Sudamérica aprovechen la entrada barata bueno así que bueno si entran arroba cine filo van a poder estar viendo todo eso buenísimo le agradezco señor Ricardo de Luca bueno me llevo esa peli bueno ha sido un placer por favor no se olvide de rebobinarla no por favor le agradezco mucho y de esta manera el señor Ricardo de Luca que busco que puede estar rebobinando megafón en el programa a las 5 de la tarde de nuestra radio ah bueno le agradezco mucho le doy la mano me retiro de su videoclub hoy hablando de Bud Spencer y de Terrence Hill o Terrence Hill mejor dicho me llevo esa película y de esta manera cerramos una nueva visita al videoclub de Ricardo de Luca el videoclub de Ricky y de esta manera